Karol G o más conocida como La Bichota, continúa con su Bichota Tour y esta vez aterrizó en Guadalajara, México en donde se estuvo presentando en el Auditorio Telmes. En donde Karol G estuvo llamando bastante la atención en ese concierto que estuvo dando en Guadalajara, México al interpretar la canción Ocean y es que ella se suelta a llorar cuando está interpretando esa canción. Recordemos que Ocean se la dedicó a su exnovio Anuel AA. Estas fueron unas palabras que estuvo diciendo Karol G antes de comenzar su canción Ocean. La que usted le manda a decir. Le amo. Gracias. Gracias mi vida, familia. Gracias mi vida más especial. Esa canción se llama Ocean. Algunos fans se dieron de cuenta de que Karol G estuvo botando una que otra lágrima al interpretar su canción Ocean. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.